La oficina de la Comisión Permanente de Derechos Humanos radicada en el Departamento de Ginoteca continúa brindando acompañamiento a los ciudadanos ante el contexto sociopolítico que atraviesa el país, quienes atienden aproximadamente ocho casos diarios. A partir de 2018 nosotros pues no somos bien recibidos en este tipo de instituciones ya que no se nos permite el ingreso a ella, el acompañamiento a los usuarios que asisten a esta oficina aludiendo de que solamente ellos pues tienen derecho a conocer de sus casos. Es limitado, no podemos participar en la realización de alguna audiencia de las cuales los usuarios han solicitado el servicio, ¿verdad? De acompañamiento, además ya en la policía, ahí en la entrada, ya si ven que somos nosotros, ya desde ahí está, estamos frenados. Bueno, tenemos un porcentaje, ¿verdad? De cinco a ocho personas. También no solamente recibimos denuncias de manera presencial, nosotros también recibimos denuncias vía WhatsApp, vía correo electrónico y también vía nuestra aplicación llamada CPDH móvil. Entonces el hecho de que quizás no vengan cinco personas a la oficina no significa, ¿verdad?, que esto vaya, que es que las violaciones de derechos humanos no vayan descendiendo, sino pues que también tenemos otros mecanismos, estamos pues con lo de la pandemia, entonces hemos optado por otros medios, ¿verdad? Estamos haciendo uso de la tecnología. Entre las denuncias que más sobresalen son el abuso de autoridad por parte de las instituciones del Estado. El abuso de autoridad por parte de oficiales de la policía a los momentos, ¿verdad?, de hacer una detención, un allanamiento, se presentan en las casas de habitación sin mostrar orden. También esta oficina ha venido dando seguimiento al caso del abogado Manuel Urbina Lara, el que se le vio revocada su orden de libertad. Todos los casos para nosotros son importantes porque de todo tipo de violaciones, o sea, está privando a la persona de que abusa sus derechos, pero hay algunos casos relevantes, ¿verdad?, por ejemplo ahorita la persecución política. Hay un caso relevante que tenemos, ¿verdad?, en este mismo, en el caso del abogado Manuel Urbina Lara, en el cual hay una violación de derechos humanos claramente, o en una orden de libertad, la cual fue revocada sin modificar. Entonces, dentro de los casos, ¿verdad?, está ahí. El compromiso de los organismos defensores de derechos humanos es continuar documentando todas las violaciones que sufren los nicaragüenses ante el contexto que atraviesa el país, informó Flor Delis Ordoñez.